¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, pues nada, yo aquí corriendo por el kilómetro 5,1 a 5,11 y bueno, ritmo tranquilito, porque la verdad, a la que me pongo a correr a menos de 5 e intento hablar y grabar y tal, la cosa se jode un poquito Ventajas de ser un paquete a la hora de correr Por cierto, esto que habéis visto es la aplicación de Strava que es la que utilizo ahora, antes utilizaba la de Nike Plus y esta me parece más completita, también porque la puedo utilizar para las salidas en bici Dejo aquí abajo el link a mi perfil, por si queréis seguir los entrenos, comentarlos, yo que sé Bueno, en fin, curiosidades de estas, que al final tampoco me fijo demasiado en los tiempos pero ahí están por si queréis seguirlos Bien, hoy sábado, habréis visto el título del vídeo que dices, coño, cuenta ya qué significa esto Bueno, muy sencillo, significa que hoy he recibido un mail de respuesta del Festival de Sundance que ya están haciendo las aplicaciones para mandar películas, tanto en la categoría de documental, de ficción, de corto, de largo, etc. para el festival del año que viene Es en enero de 2015 Entonces yo en el Festival de Sundance he estado dos veces una vez como periodista y otra como más o menos filmmaker en una peli que participé y conozco a gente por ahí y la verdad es que es un festival que me encanta, es el festival de cine independiente más reconocido de todo el mundo lleva más de 30 ediciones, lo creó Robert Redford y bueno, se llama Sundance justo por el personaje de Sundance Kid que interpretó Robert Redford Entonces, dicho esto, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que habrá que esperar y que a ver qué pasa, que puede ser que sí, que no como en el vídeo hay canciones de U2, Coldplay, Betus Tamorla, etc. pues bueno, habrá que ver qué se puede hacer con eso habrá que ver si el documental que por cierto, si no lo habéis visto dejo aquí abajo el link para que lo veáis en YouTube lo compartáis, lo comentéis y me digaos qué os parece a mí me parece una pieza preciosa, bonita, delicada, cuidada y que os voy a decir mi vida entonces, como el hecho de hacerlo no de hacer el documental, sino de hacer ese viaje cruzar 1.400 kilómetros entre bici y correr en plena nieve, en plena tormenta, en plena ciclogénesis pues fue tan especial para mí también por el motivo que lo hacía joder, pues verlo plasma en un documental más y si un festival que yo admiro tanto y que aspiracionalmente me parece pues eso, tan bonito y donde están los mejores directores de cine independiente de repente lo proyectar en la sección oficial a competición, joder pues sería un sueño cumplido es que llevo una camiseta que pone yo no cumplo años, cumplo retos bueno, años también, pero quiere decir que la idea es no llegar a muy viejo y tal, sino que a cuando llegue llegue con la lista de cosas hechas muy, muy tachada con muchas cosas con el double check ese de de whatsapp, ¿no? de esto está hecho, esto está hecho y esto está hecho bien hablando del camino de San Juan dos cosas más sabéis que hicimos el Spanish Tour donde pasamos por unas cuantas ciudades españolas nos quedó pasar por Santiago nos quedó, evidentemente nos quedó pasar por Bilbao por San Sebastián por Pamplona nos quedó pasar por Málaga nos quedó pasar por Zaragoza que lo habéis pedido muchas veces, ¿eh? pero que el tema está que aún queda tiempo para pasar por alguna de estas ciudades pero tengo una pregunta está claro que cuando vayamos llevaremos libros ah, que por cierto libros quedan unos 200 más o menos dejo el link aquí abajo para quien lo quiera cuando se acabe esta segunda edición no vamos a hacer más porque esta vez sí que dijimos hostia esto va a ser algo limitado, exclusivo y con un valor casi de coleccionista así que bueno si otra vez hago un libro pues ya haremos más pero esta vez del otro libro pero de este Camino de San Juan autoeditado quedan unas 200 y ya está entonces cuando hagamos gira por algún otro sitio la pregunta es evidentemente traeremos algún librillo y haremos las firmas y nos haremos fotos y lo que queráis pero la pregunta es ¿creéis que tiene sentido si vamos a una ciudad ahora que el documental ya está en Youtube hacer también la proyección evidentemente gratis para que lo veamos en una sala todos juntos o no no sé a mí me hace ilusión pero al mismo tiempo pienso joder agua la gente dice coño si yo ya lo he visto en Youtube para que coño volver a verlo así que bueno vosotros mismos dejadme aquí abajo en comentarios que creéis si sí si no si tal os iré informando como va el tema Sandans que yo estoy seguro que sabrá que sí aunque puede ser que no y seguramente tenga más números de no que que sí pero ahí le daré todo para que sea que sí y nada aprovechando que es sábado y que es por la noche y que no sabéis qué hacer en lugar de salir a emborracharos quedaos en casa poneos delante del ordenador o conectad el ordenador a la tele si podéis que todavía será mejor y mira, mira, mira mira que bonitas estas sillas y conectáis el ordenador y os ponéis el camino de San Juan The Way of St. Johans y que es una hora preciosa y coño hacerme el favor compartirlo en Facebook Twitter YouTube Instagram en Badoo por correo por fax o por señales de humo ah, eso sí solo lo podéis ver en un ordenador básicamente porque como hay el tema este que hay música con copyright y tal pues YouTube de repente decide que este vídeo solo se puede ver en ordenadores en tablets y en móviles se siente se siente pero no se puede no se puede ver o por favor ¡Gracias!